Música Imagínese llegar a un restaurante donde el pedido de su plato favorito sea a través de señas. Sí, es el lenguaje que usan 232 mil personas en el país, según la Defensoría del Pueblo, a septiembre del 2020. Y que es la apuesta gastronómica de los hermanos Luis y Esteban Ramírez, en el corazón de la ciudad blanca de Arequipa. Hola, mi nombre es Luis, yo soy el cocinero acá en Alaseña, yo me responsabilizo de cocinar las carnes, las hamburguesas. Para muchos ha sido diferente que una persona sola les pueda atender, algunos se asustaban, les daban miedo, cierto nerviosismo quizás. Por no saber cómo hacer un pedido. Pero lo que justamente aquí buscamos es que los clientes se sientan muy cómodos, tranquilos en realidad para hacer ese pedido y justamente les damos todas las facilidades. Alaseña es el primer restaurante en Latinoamérica donde usted pide la carta sin emitir palabra alguna. Todo lo hace a través del increíble lenguaje de señas. Ahora los invito a entrar a la cocina para ver cómo se hace todo. Cuenta Esteban de 32 años y Luis de 37 que esta apuesta culinaria nació porque ambos son hijos oyentes de padres sordos y que desde muy jóvenes se dedicaron a la interpretación para poder comunicarse. Que quizás en la adolescencia nosotros nos quejábamos, o un poco digamos nos avergonzábamos, pero conforme fue pasando el tiempo y por la edad que ya tenemos, hemos entendido que esto no es una vergüenza sino una bendición. El tener padres sordos para mí es un orgullo. Milagros es la mesera estrella de este lugar. Ella es sorda y maneja a la perfección el lenguaje de señas, una apuesta para fomentar la inclusión de los peruanos y peruanas que viven con esta condición de vida. Estoy bien, primera vez que entro a trabajar como mesera y me ha gustado, me está gustando también, porque también los oyentes aprenden la lengua de señas y yo les voy enseñando a ellos, les voy incentivando. Y por primera vez que un sordo les atiende y todos son bienvenidos, en realidad todos nos sentimos por igual aquí. Una vez que usted ingresa a este local, encontrará una pantalla LED con un traductor de señas. La carta está especializada en carnes y hamburguesas, una delicia para cualquier paladar. Por ejemplo, mi papá me decía, ¿no? Me señalaba el pan y me decía esto, así. Y él con el habla que él podía decir, decía pa, pa, ¿no? Entonces yo poco a poco empecé a aprender lo que es pan, lo que es huevo, lo que es leche. Sin duda alguna, les queda un largo camino por recorrer, pero el amor que tienen hacia sus padres y la paciencia que han generado por ser arequipeños sordos, ha hecho que alcancen sus metas, logros que aún siguen cosechando.